Si tú te vas, se muere el amor, el que tú me das y llegue el dolor, seré un vagabundo, solo en este mundo sin rumbo. Me delata la mirada, hacerme el tonto para casi a mí no me importa nada, prefiero vivir y perder que no haber vivido nada. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. Andas en mi cabeza, nena, todas horas, cuando me da vueltas tú me descontrolas. Quiero que es mi mundo y que ganas el mundo. Me lo paso imaginando que contigo me casé y por siempre te amé. Andas en mi cabeza, nena, todas horas, cuando me da vueltas tú me descontrolas. Y así me pasan las oídas. Paso imaginando que contigo me casé y por siempre te amé. Señorita doblete, suave, suave, como usted sabe, sacúdelo, mueve lo que nunca se acabe. ¡Duro! La reina de la clave, te lo juro que lo que siento en el pecho no me cabe. Te imagino, me siento que me ilumino, si no te tuviera, te digo que me arruino. Culpa del destino, catapuso en mi camino, que nadie se meta con este amor clandestino. Andas en mi cabeza, bella princesa, olvida los problemas y las tristezas. Me besé y el corazón bueno atraviesa, belleza, darte un trago y ponte traviesa. Andas en mi cabeza, nena, todas horas, no sé cómo explicarte. El mundo me da vueltas, tú me descontrolas, me la paso imaginando que, conmigo me casé y por siempre te amé. Abre mi cabeza, nena, todas horas, cada segundo, cada minuto, el mundo me da vueltas, tú me descontrolas. Y así me pasan las oídas. Y así me la paso imaginando que, conmigo me casé y por siempre te amé. Imagínate que tú conoces lo que desconoces, yo me convierto en lobo después de la tose. Si no tuviera mi loba pa' que la despose, me voy con la manada hasta que me destroce. Porque en la calle hay mucha compé, siempre lo bueno se corrompe. Pero no quiero otra mujer aprovechándose, cuando tú eres la que me encanta, chica. Nunca yo me atrevería a dejarte sola, chiqui, 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 chica, nunca sola. Por ti yo guardé mi pistola, la catica no me controla. Estás dudando, yo lo sé, pero me quieres a la vez. Solo pide que te dé, my love, que te dé, my love, que te dé. A través de mi carta quiero confesarte, que han sido estén a la noche sin poder besarte. Notarás que lleva mi perfume y no encontró estampa, que sigo olvidadizo y que feo en mi propia trampa. Aquí se te pasa igual y sientes que no es normal, te a veces no duermes en la noche y entiendes que no es real. Con la distancia llaman los recuerdos de la cama, tú eres reina de cabeza, yo el rey que tú amas. ¿Dónde vas? Regresa, regresa pronto, vuelve a mí. Sin ella yo no puedo pensar, yo no puedo dormir, no me acostumbro a vivir. Me conmigo. A parecer mi cabeza, nena, todas horas. Mi carrera se me da vuelta, tú me descontrolas. Sin ella yo no tengo, babe. Por ti me la paso imaginándote. You go. Contigo no hay que hacer. El que produce solo. Yo siempre te amé. Love you, girl, girl, girl. A veces mi cabeza, nena, todas horas. Cada segundo, cada segundo. El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Y así me pasan las horas Porque me la paso imaginando que Conmigo me casé Y por siempre te amé JJMIT